¿Qué es la información de Francisco Cerrato? Francisco Cerrato no sabemos el parte final y hoy Cresencio Morales tiene graves problemas, pues producto de lo que anunciamos, ¿no? Anunciamos que se cambiaba, decían una cosa, decían otra y no había la certeza, pues así no se puede llevar una elección. O sea, no es posible que se traiga lugar en lugar y no haya la certeza de cuál es el lugar y además el lugar adecuado para poder realizar la elección. A ver que nos digan cuáles, que nos digan dónde y si hay una foto que la muestren. O sea, eso es totalmente una falsedad, de estarlo acusando de que envenena. ¿Ustedes creen que nos vamos a atrever a hacer ese tipo de cosas como están? Nosotros lo que queremos es la paz, pero pues que se desarrolle como debe de ser, democráticamente. ¿Cómo se va a hacer una elección a dos días sin la difusión necesaria? Pues eso no se puede hacer. El problema es que se lo dejan al municipio todos sus conflictos y al rato nosotros estamos administrando conflictos. Entonces, donacía no queda, no tenemos problema, resolvieron y resolvieron bien y están tranquilos, lo reconocemos. Pero real, para que se organice bien y que haga bien una elección, que hoy pueda dar la claridad con el tiempo suficiente, decir va a ser tal fecha, en tal lugar o en una tenencia tan grande como Crescencio Morales, que pongan dos o tres sedes y así se desarrolle bien el proceso de la elección. Yo creo que hoy la tónica es la afectación a los municipios. O sea, no hay nada extra y al contrario es cómo se le quita a los municipios recursos. Está bien, pues a ver, no vamos a alegar, no vamos a pelear. Lo que corresponda, corresponde y punto. Y el municipio se desentiende de obras y de acciones. Creo que gasta más el municipio o da más dinero con obras que lo que les va a corresponder en general. Pero bueno, pues nosotros respetamos y creemos que también es una buena alternativa para que cada quien atienda lo que le toca. Que paguen su luz, que paguen sus drenajes, que paguen sus cosas, pues cada quien, que atienda cada quien sus temas. Lo que sí, digo, pues ya cuál es la legata. Lo único que creo es que debe de haber un momento de organización de una elección limpia para evitar quejas a futuro. Si haces una elección transparente, limpia, que participen todos los que deban de participar, porque al ser parte de la tenencia, pues todos tienen el derecho de votar. O nada más van a votar los que la solicitaron. Pues no, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí tienen que votar todos. Y vuelvo a decir, si alguien tiene algún elemento, alguna prueba de que repartimos cosas, por favor que lo muestren. Pero ya basta de estar echando mentiras y de estar sacudiéndose las cosas y echando responsables nada más por echar responsables. Más facilidades no pudo haber. Ustedes vieron, este gobierno a menos de dos meses ya destrabó el asunto y ya hay una consulta. Esto se viene discutiendo desde hace casi un año y no habían llegado a ningún acuerdo ni a ninguna solución. Hoy llegamos a un acuerdo y todavía no les parece. O sea, lo único que nosotros pedimos es que haya una elección que garantice la presencia de toda la gente y que la gente esté informada. ¿Por qué? Porque la ley dice que el municipio debe de ser observador. Y nosotros, pues tampoco vamos a quedarnos callados de las anomalías que nosotros veamos en el proceso de elección. Llevábamos prisa, pues sí, pero tampoco para tropezarnos. Se tenía que hacer estipulando bien los lugares. Primero pusieron el Tigre, luego lo cambian al Escobal, luego sale la titular del IEM a decir que es en el Tigre otra vez y se hace en el Escobal. O sea, hay mucha incertidumbre sobre la información. No se puede hacer una elección así. Pero bueno, ojalá que yo no tengo ahorita ningún reporte, más que había mucha manifestación ahí y se estaba acalorando el proceso. No dejaban entrar a mucha gente que quería ir a votar porque es un lugar que está cerrado, porque es un lugar que no entra la gente normalmente. Entonces, digo, pues a qué estamos jugando. Si quieren que sea así porque es así, pues mejor que lo digan y ya. No hacemos todo este tipo de shows y no hacemos todo este tipo de cosas. Y que haya, a lo mejor los que no están de acuerdo, pues que hagan otra cosa, ¿verdad? O se salgan de su comunidad. Pues eso es otro tipo de situación. Yo vuelvo a llamar a las autoridades electorales a que replantíen el tema de Crescencio Morales. Es la tenencia más grande. Es la que debe de generarse una mayor logística para el desarrollo de la elección. Y ya quien gane para nosotros está perfecto. Yo con eso descanso y también nos quitamos un gran problema. Se entregan los recursos como se le van a entregar a Donacía Nojeda, que es una realidad. Lo de ese rato no lo sabemos todavía. Necesitan ver qué resuelve el Instituto Electoral y que se garantice el reconocimiento a la situación legal que tienen hoy las comunidades. Gracias. 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 Gracias.